Fue localizado el cuerpo de un hombre de entre 25 a 30 años tirado en la vía pública a un costado de la carretera a Chapala, cerca de la entrada a Las Juntitas, en el municipio de Claquepaque. Elementos de la policía municipal acudieron para confirmar el hecho y atender el reporte realizado al número de emergencias. A su arribo confirmaron que la persona presentaba heridas de arma blanca, por lo que acordonaron y aseguraron la zona para dar inicio con las investigaciones correspondientes. Personal de servicios médicos municipales acudió para confirmar la muerte del hombre, mencionando que presentaba dos heridas de arma punzocortante en el cuello. De acuerdo con testigos, el oxiso fue identificado como presunto ladrón de la zona. Agentes del Ministerio Público dieron inicio a la carpeta de investigación correspondiente para poder esclarecer los hechos. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad en donde se le realizará la necropsia de ley para que posteriormente el sujeto sea identificado, reportó Yadna El Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!